dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal bueno, en este momento quería explicar dos palabras que son fundamentales para lograr la paz mental después de una ruptura amorosa, después de una gran desilusión en la vida y estas dos palabras son resignación y aceptación son cosas distintas la gente suele creer que por resignarse, decir bueno no me ama más, estoy resignado ya está resuelto el problema la persona no está sanando, simplemente la persona dice bueno, alguien no me ama más entonces se queda con su frustración interior, no hace nada por transformar esas emociones ese estado de conciencia resignado en otras energías, en una nueva vida, en cambios, en cambios interiores la persona simplemente se guarda su frustración, se resigna entonces sigue la vida y supongamos que al poco tiempo conoce a alguien empieza una nueva relación pero toda esa frustración interna sigue estando porque no ha hecho más que en su momento resignarse no ha hecho algo mucho más completo, mucho más profundo que tiene que ver con perdonarse, con soltar, con dejar ir en paz entonces aceptar aceptar en cambio es yo acepto que quizá tú no me amas más que me dejaste que te comportaste mal pero aceptar es una invitación también a aceptar que hay mil posibilidades que en este momento se pueden abrir como puertas en mi vida y por las cuales yo puedo acceder a cambios aceptar significa cambios también no simplemente quedarse como un espectador paralizado esperando a ver qué pasa en la vida porque vas a juntar frustración llega un nuevo amor y esa frustración va a salir en forma de temores infundados por ejemplo y como conocí a una nueva persona me resigné en el pasado no hice ningún trabajo interior pero ahora empiezo a tener miedos e inseguridades de que esta persona me haga lo mismo que la del pasado Rodrigo es que se resignó usted nada más no ha hecho nada interior no ha hecho un trabajo entonces aparecen los miedos de que lo del pasado pueda volver a ocurrirle entonces no hay paz porque no se construyó la paz en el pasado simplemente uno se resignó aceptar significa acepto que esta persona no es para mí acepto que que pueden ocurrirme un montón de cosas bonitas en mi vida si yo me pongo a trabajar dentro de mí mismo la energía adecuada entonces son cosas distintas la resignación es me resigno y no hago nada la aceptación es ok, lo acepto pero me pongo a trabajar en mí mismo para convocar otros eventos otras personas en mi vida o a mi vida que tengan otro otro nivel vibratorio que me puedan hacer bien de verdad entonces son dos palabras que tienen energías distintas muchas veces las personas como no entienden la diferencia dicen bueno no me ama más esta persona listo me olvido y sigo mi vida Rodrigo y ya está y el tiempo va a curar las cosas el tiempo no va a curar nada tú vas a curar algo si tú trabajas en ese algo entonces las personas dejan pasar el tiempo e interiormente siguen siendo las mismas personas heridas que no han superado esa herida esa desilusión que no han hecho los aprendizajes entonces vuelven a convocar situaciones parecidas a su vida y la persona carga más frustración porque dice no entiendo no entiendo que me faltó hacer aprender que no es cuestión de dejar pasar el tiempo ni solo resignarse acá hay que aceptar es que aceptar significa algo no va no es para mí pero yo empiezo a trabajar si no lo hice antes mi propia energía mi vida los cambios la transmutación son cosas completamente distintas son dos miradas distintas sobre la misma situación si previo a todo esto la persona no puede ver la realidad no puede ni siquiera resignarse ni mucho menos puede aceptar y la persona permanece en una situación de autoengaño yendo de brujo en brujo yendo a un brujo después yendo a otro brujo y todos dicen sí, hay que hacer este ritual no, hay que hacer este otro entonces eso te va a bloquear porque vos no estás pudiendo ver la realidad en el caso de que la persona esa no vuelva más a tu vida todos esos brujos y esos rituales que no ayudan a ver las cosas con claridad te van a bloquear y si vos estás bloqueado también vas a juntar frustración y también digamos te va a costar llegar a la aceptación y el día que puedas llegar primero vas a llegar a la resignación y si te das cuenta que el trabajo debe ser más profundo ahí vas a pisar aceptar aceptar y ahí vas directo por el camino de reencontrarte contigo mismo y con tu paz pero la gran mayoría de brujos lo que hace es meter a las personas en circuitos en donde se bloquea donde la persona no evoluciona donde se alimenta el autoengaño de la persona y eso no sirve para estar mejor en la vida cuando alguien no te ama no te ama punto no se puede hacer nada cuando alguien te ama y hay una crisis ¿se podrá hacer algo? sí se podrá hacer algo ¿será 100% efectivo en todos los casos? no eso es mentira eso es mentira en la mitad de los casos puede que sí en la otra mitad puede que no pero si usted está yendo de acá para allá un brujo otro brujo haciendo esto haciendo lo otro y lo único que logra es bloquearse no puede ni ni siquiera resignarse ni siquiera aceptar para poder lograr un poco de paz ¿cómo va a salir de todo esto? ¿cómo va a salir de todo esto? porque la gente cree que la única el único camino de salida para estar bien en la vida es que los deseos que uno tiene se hagan realidad y no es así aceptar a veces implica a veces implica que tus deseos no te están llevando aceptar que tus deseos no te están llevando por un camino de felicidad como tú crees y el universo hace sus movimientos y esa persona que para vos es la felicidad porque la deseas en realidad tenés que aceptar que el universo te está diciendo no esa persona no es la felicidad para vos ni es el camino ni te va a dar vida ni tenés futuro con esta persona no lo tenés porque son incompatibles porque no te ama la persona y te vas a enojar y te vas a angustiar y vas a estar mal un tiempo pero a partir de eso vas a empezar a lograr la paz y justamente acercarte sí a la felicidad a las personas que valen la pena para ti a los caminos en donde vos tenés que estar en la vida por tus tendencias por tu karma por tu momento evolutivo y otras cuestiones más que no vienen a cuento entonces hay mucho bloqueo de la gente a través de la magia porque la gran mayoría de los brujos no son conscientes de todos estos asuntos entonces dicen todo lo que usted está diciendo es negativo Rodrigo y que sería ser positivo mantener en el bloqueo al 29% de la gente que consume todos estos canales de magia como estúpidos haciendo rituales de acá para allá todos los días eso sería ser positivo de que puede servir que la persona no acepte lo que es si no se va a sanar si se va a bloquear ¿por qué? porque si alguien no te ama no te ama punto lo mejor que te puede pasar es aceptarlo ya ahora inmediatamente no dar más vuelta no dar más vuelta ¿de qué puede servir que la persona se entusiasme entonces haga esto o se entusiasme con otro brujo y haga otra cosa? a ver estamos para acompañar los procesos evolutivos de la gente no estamos para bloquear más a las personas y estancarlas y dejarlas en un determinado nivel donde no evolucionan al menos yo aspiro a eso al menos yo aspiro a eso me saldrá mejor peor a veces a veces muy bien a veces más o menos bueno ok ok en definitiva quien es para ti es para ti quien no es para ti no es para ti cuanto más rápido lo entienda uno más va a aceptar las cosas como son y va a fluir a veces más o menos pero en eso no es para ti